bienvenidos nuevamente a mi canal cocina con cony hoy voy a hacer un plato ecuatoriano tortillas de papa con chorizo también lo pueden hacer con la carne esta cajara pero aquí no conseguimos así que lo vamos a hacer con chorizo los ingredientes que vamos a necesitar son papa queso fresco huevos sal achiote o color chorizo cebolla larga finalmente picada mantequilla te voy a acompañar con una ensalada de remolacha con tomo tomate y cebolla colorada y lechuga aguacate y si quieren un huevo frito lo primero que vamos a hacer es a cocinar las papas voy a prender el agua y le voy a poner a cocinar las papas con sal las papas están acá están peladas están peladas y partidas por la mitad hasta que se cocinen las papas voy a hacer el refrito de la cebolla aquí tengo un pedazo de mantequilla achiote y vamos a sofreír la cebolla pueden ver ya está derretido y vamos a poner la cebolla vamos a ponerle sal vamos a ponerle sal vamos a dejar a un lado esto mientras se cocinan las papas aquí ya puse también a cocinar el chorizo le puse con un poquito de agua para que bote toda su grasita lo corte y le puse a cocinar estamos esperando que la papa se cocine para aplastarla también ya piqué la cebolla y le puse sal la cebolla colorada para hacer la ensalada ya se cocinaron las papas ahora le vamos a aplastar le escurrimos el agua y le pusimos en otro bol y ahora le vamos a aplastar vamos a poner la cebolla que freímos con la mantequilla y el achiote mezclamos bien ahorita está bien caliente no vamos a poder formar todavía las tortillas vamos bien 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 como pueden ver ya está bien aplastada le voy a poner el huevo solo la yema solo la yema del huevo le pongo ahora le voy a dejar que se enfríe para formar las tortillas aquí estoy haciendo las tortillas de papa tengo el queso desmenuzado tengo la preparación en nuestro país ocupaba mucho la papa chola que es muy buena para hacer las tortillas y aquí yo compré una papa blanca pero como que no está tan buena para hacer tortillas teníamos que no sea papa blanca con la papa roja así que me mojo un poquito las manos cojo una cucharada de papa de puré de papa como puré de papa le hago así con una tortillita le relleno el queso y le voy formando la tortillita como ya les digo la papa no es así como la de nuestro país que la papa chola trato de hacerla las tortillitas van a tener que tener mucha paciencia le pueden hacer el tamaño que ustedes quieran en un sartén puse un poquito de aceite y les he ponido a cocinar aquí voy a hacer otra voy a cortar cualquier tipo de queso que a ustedes les guste pero el queso fresco es mejor si tienen queso mozzarella está bien no hay nada más que mejor trabajar es con las manos para hacer esas tortillitas para hacer esas tortillitas y ya tengo algunas que están cocinas y ya tenemos los limones vamos a preparar la ensalada aquí está la cebolla que la tenía con limón con limón y un poquito de sal la remolacha cocinada y picada y el tomate ahora vamos a poner sal y unas gotas de limón con medio limón yo creo que es suficiente mezclamos muy bien todo esto y tenemos nuestra ensalada le vamos a poner también cilantro picadito finamente picado la ensalada ya le puse perejil picado y un poquito de aceite puede ser de oliva o de aguacate el que a ustedes les guste las tortillas ya están voy a freír un huevo para la presentación del plato y ya está la presentación del plato lo estoy sirviendo con un huevo frito con aguacate, ensalada, lechuga, chorizo y las tortillas de papa espero que lo preparen y que lo disfruten con su familia no se olviden de regalarme un dedito arriba de suscribirse a mi canal de activar la campanita y de comentar es muy importante para que crezca mi canal nos vemos a la próxima y que Dios les bendiga le bottom los usos los usos los usos los usos caral y la